¿Qué pasa mi guarro? Me pillé aquí con la segunda comida del día Para que veáis que estoy con el tema del gym a tope He engordado un kilo y medio Y estaba aprovechando mientras comía algo para checar los paquetes que tengo que recibir en un rato Con este pedazo de portátil que me ha dejado MSI para probar durante una semana Y de verdad, estoy muy ilusionado con este portátil porque es un pepino Pero bueno, si quiero hablar del portátil tengo que hacerlo más seriamente Ya sabéis que MSI es una marca de hardware especializada en el ámbito del gaming Y básicamente una referencia en este sector Y después de muchos años creando y fabricando equipos para este ámbito Han decidido coger toda su experiencia en hacer algo en un nuevo segmento Los creadores de contenido Oye bro, a mí se me considera ya creador de contenido o no? A ver, sí, eres creador de contenido, creador de contenido de planitos con música tecno de fondo Y eres pesadísimo y eres feísimo Así que vengo a presentaros el MSI Creator Z16 En una exclusiva colaboración con una marca que muchos ya conoceréis, la marca Fragment Creada por Hiroshi Fujiwara, el padrino del streetwear Y aunque quizá en España esto se sepa menos, Hiroshi Fujiwara básicamente Ha dado pasos gigantescos dentro del mundo de las streetwear desde los años 80 y 90 Como por ejemplo el hecho de sacar una colección por unidades limitadas, es decir por drop Y que cuando se acabe no haya más Toda esta exclusividad la creó él Y bueno, Fragment ha hecho colaboraciones gigantes como por ejemplo con Louis Vuitton Obviamente con Jordan En fin, podéis seguir buscando en internet quién es Hiroshi Fujiwara Así que con todo esto MSI ha sacado esta pedazo de colaboración Un portátil con el mismo rendimiento que tienen los de su gama gaming Pero esta vez centrado en el lifestyle Y como es lógico los creadores de contenido Sin bajar el rendimiento Ya que este portátil tiene un i7 y una 3060 de gráfica Que bueno, para quien no sepa que significa esto Literalmente todo lo que le echa este portátil lo va a tirar Aparte el portátil viene con unos complementos muy interesantes Como puede ser el ratoncito inalámbrico Una alfombrilla obviamente para el ratón Y sobre todo lo que estamos hablando de movernos por ahí con el portátil Una fundita para que esté bien protegido Así que nada, ya os comento de una forma muy personal Dejándonos de rollo, he probado el portátil unos días He estado en Almería y me lo he llevado para hacer un par de cositas Ya sabéis que al final siempre estoy por ahí A la vez tengo que currar, hacer cosas con mil marcas Para esto tengo que editar mucho Y joder, es que va mejor que mi ordenador que tengo aquí delante, tío Y aparte como sé que os gusta mucho fragsear El hecho de sacar el portátil con el pedazo de logo de fragment En la parte de superior Es una barbaridad porque se ve súper bonito Mi opinión personal, esto no está escrito en ningún guión Si queréis invertir en un buen equipo y que sea un portátil Ya que necesite llevarlo a la universidad O cualquier tipo de lugar por vuestro tipo de vida Esto nos va a fallar Así que nada, os dejo el link aquí abajo, ¿vale? Para que informéis más sobre todo el portátil Sobre la colaboración Y sobre todo si queréis pillarlo también Muchas gracias por patrocinar este vídeo Y obviamente ya sabéis que si patrocino algo en este canal Es porque es bueno Un besito y seguimos con el vídeo Lo primero para abrir es esta camiseta Que venía en este packaging Que como veis súper bonito El corazoncito aquí Para los enamorados como vosotros Pero la camiseta es una locura Por aquí delante tiene el loguito por aquí Y lo de atrás me parece una bestiaridad La marca se llama Notting Hell Por si os interesa No está apagado Pero me ha molado tanto la camiseta Que quería enseñarla Para el veranito Para ir guapetón El siguiente que me han enviado Ha sido esto de Arnett por Zen Ya sabéis que Arnett es una marca de gafas Y como veis con la cajita Como de una cinta antigua Y va, vale Se abre así por la puta cabeza ¿Está bien? A ver Vamos a probar A ver ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por último tenemos que abrir Una cosa que está guapísima Pero la tenemos en correo Por lo que tengo que bajar ahora mismo Llevo el móvil Porque como lleve la cámara Voy a parecer un colgado de la puta cabeza A mí tengo que cortar yo un poquito el perro Lo tengo más largo que el jugo de Acabamos de terminar el directito abriendo los paquetes He enseñado lo que acabo de enseñar También la camarita Están los 1.400 personas de máximo A veces deje de un muchísimo apoyo a Twitch Así que de verdad Encantado de que estéis a gusto conmigo en los directos Para la gente de YouTube Que sabe que estoy en directo casi todos los días Y como ya la había tenido que hacer unboxing del paquete Os lo enseño aquí directamente Esta va a ser la cámara Con la que grabe todos los vlogs de este verano De todos los viajes Volvemos a los 2.000 Volvemos con un flow muy guapo En stream enseñado como se ve la cámara Sony DCR205 Para quien pregunte Con mini DV Le abra así Blogeamos un poquito Se le da la vuelta Blogeamos así Y es lo que hay gente Ya sabéis que estoy experimentando con YouTube Y hacer cosas diferentes Con este flow me motiva muchísimo Pero bueno Hoy no va a ser el día con el que iba a grabar con esto Como he dicho Serán los vlogs de este verano Pero hoy toca un vídeo bastante interesante Vamos con el cabroncete del Este cabrón Que está ahí desayunando Salmón por la mañana Ahora si sabéis que se ha roto Una costilla Yendo borracho En una fiesta El nuevo flow de Warly Ni lol ni polla Me encanta la verdad que me haya tirado la cámara Y 1% Si 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 Y bueno como veis aquí en este espejo Podéis ver La piscinita que se va hasta mi coleguita Mientras cual le desayuna Vamos a chequear un poquito que tiene por aquí Que tiene por su armario Vamos a ver cosas que tiene él Y cuando suba ya veremos Que podemos pillarle Que no Yo simplemente voy a tener en cuenta Que viene el veranito Por lo que quiero coger algo de manga corta Alguna camisita de las buenas que tenga él Y que ya no se ponga O incluso unas zapas Porque creo que tenemos la misma talla La verdad que tiene bien todo organizado Por parte de sudaderitas por aquí Por colores Colores más crema Tirando un poquito más oscuro Aquí igual sudaderas más negras Sudaderas más oscuras Esto por aquí que veo de Versace El cabrón El cabrón tiene cositas Tiene también jersey muy bonito Como puede ser este Este Versace por aquí Que bueno A mí Versace no es que me guste muchísimo Pero a él le queda bien La verdad que el cabrón se va a jugar con muchas cosas A la hora de vestir Y que juega LOL no significa que se vista mal Aunque a veces el cabrón Se pone algunas cositas Un poco rarillas Por aquí que tiene el cabrón Muy bien organizado todo Por aquí también Camisetita de blanca negra Me parece un sociópata tío Lo tienes demasiado bien colocado Tío Ojalá tenés este puto armario Esto quizás como he dicho antes Me interesa más Para el tema del verano Ay 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 Esta camisa está guapa tío Esta la veo muy de mi rollo también tío O sea no tiene por qué se enmarca Ah coño Esto es de vela Que la madre que lo parió El cabrón de vela No me envía a mí esto bro Esto es un camisetón Porque no Creo No creo que es de Giorgio Porque O no se me envía a mí o no Está guapísima tío Está muy guapa Sí Y esta no la tengo Yo no es de Giorgio Es que a veces Se equivocan al poner la ropa Bro te estás hablando Que tienes todo muy bien organizado tío Es una locura Te encanta porque se va en dos minutos Barcelona Y yo aquí grabando el videito Con dos cojones Por aquí sigo mirando parte de camisetas negras Por aquí tiene también cosas muy guapas Tienes camisetones eh cabrón No sabía yo que tenía tantas camisetas Muchas que no te pones tío Está mola también Este wikity también ¿no? Ah Blackbury Falmangels por aquí New The Project ¿Tienes camisetas de la colaboración que hiciste con Dolly tío? Pues lo mismo molaría una de esas eh No lo sabéis Igual le hizo hace poco una colaboración bastante larga Con una marca italiana Y no llegué a catar nada de ninguna O sea hizo camisetas personalizadas Con su Bueno con su loguito Ahora lo veréis el diseño Pero sería interesante llevarme una de su De su colección tío Me hace ilusión cojones Ya que hice algo con una marca italiana Como veis le gustan mucho los diseños minimalistas Y mucho diseño en espalda Por aquí igual Bueno este de Pull&Bear si no me equivoco Y por aquí tenemos zapatitas Como veis Con Verso por Com de Garzón Jordan y Valan 550 Que estas están sorteando En mi canal de Twitch Una super star clásica 350 por aquí Air Force One High Aparece con 50 zapatillas más Me da toque Aquí me da solamente Jordan Que es solo Jordan aquí abajo ¿no? Sí Y el zapatón Es promesa más que mi polla Me gustan mucho estas tío Y no te las pones Las Air Max Que las ponía muchísimo antes Estas tengo como cariño Estas son las primeras Son las polla Las Air Max Son muy cómodas Sí Son bastante guapas Muy clásicas En mi mente lo tengo ya como super visto Son super tan Sí pero Mucha gente que viene a mí Es como que se diferencian de todo ¿Sabes? Todas están muy vistas por internet Y estas como tío Ya que no puedo hacer una mierda A chuparla Estas son muy bonitas también Tío acabo de ir a Georgia Venía en el Uber Y iba a Georgia bro Andando rarísimo Con las manos Así tío Por la calle ¿Eh? No he enterado Sí o sea Iba en el Uber Pasando por la calle Un golpe en el hombro Morfo ¿Qué dices bro? ¿Cuándo? Ayer no, anoche Ah no Con razón iba rarísimo Ah que se está yendo en la urgencia Lo he visto en plan río Andando como Así tío Pero parecía un loco ¿Qué es para llamar urgencia? Yo lo digo Lo que pasa es que no sabe ni andar Me he inventado todo No me lo puedo creer bro Tío de verdad tío Sácame de la camiseta esa Que hiciste con Dolly tío A ver es que tengo un caos tío Mira esto me he comprado Lo he enseñado tío No te había visto nunca Joder no es que es nueva Ah que es nueva Con razón Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Es la elaboración que hiciste Por primera vez con una marca ¿no? Sí Pero esta me da mucho el corde tío Esta queda muy gordita Enseña Enseña lo que pone tuyo por ahí El teclado del W Esto Es la polla ¿eh? Sí Esto es Fíjate como Sí Se ve Se ve Se ve Y bueno Atrás simplemente estampado en oro Yo creo que fuera bastante básica En general Sí Estamos pidiendo que a ti te gustan mucho Las cosas más minimalistas Más básicas Me encanta Con un puntito de logo Y fuera Pues bro me parece que me quedo con esa ¿Te vas con esa no? Yo creo que me quedo con esa de una 320 ¿320? Para mí esto sería un regalo tío Vale cuando tengo dos o tres Si tuviera una ¿Regalo? No me tengo que gastar dinero hoy No 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 Siendo esto para mí Yo creo que la tengas Vale me hace mucha ilusión tenerla Vale luego me pago por ahí Para acá Sí Ocho brillo Pero dame la camiseta Coco jajajajaja jajajaja jajajajaja